Ocho años estuvo prófugo el taxista acusado de violar a Manuela Pons cuando se había quedado dormida durante un viaje. Siempre se sospechó que había escapado a Bolivia. Finalmente, y por suerte, lo encontraron. La verdad que es una noticia que siempre quise dar en este tiempo y sobre todo cuando me llega ayer el dato que habían detenido a Franklin, a Ilón, Tito Escobar, en Bolivia, pensé en la víctima Manuela, a quien entrevisté varias veces a lo largo de estos ocho años de calvario. Una víctima que fue desatendida por el poder judicial, minimizada, bastardeada. Recordamos la historia de Manuela, ella decidió contarla con el tiempo, salió a un boliche en la zona de Coglan, se terminó tomando un taxi y fue violada por este criminal que tuvo el apoyo de su familia acá en la Argentina para escaparse. Se terminó refugiando en Bolivia, la propia Manuela una y otra vez pidió justicia, denunció que las autoridades no lo buscaban, pero finalmente llegó el dato y el área de inteligencia criminal del Departamento del Delito contra el Crimen Organizado de la Federal e Interpol lo capturaron en Bolivia. Ocho años después empieza a cerrarse, imagino, una historia eterna para Manuela. Mira, repito, la bastardearon mucho tiempo a ella, casi como deslizando que el delito no había existido, no la escuchaban en tribunales, tuvo que pelear sola, hasta se animó a viajar sola a buscarlo a él para ver si lo podía capturar. Acá hicimos una nota en el noticiero de las 20 hace muy poco tiempo contando los ocho años que llevaba el taxista prófugo. Repito, taxista que tuvo hasta la complicidad de la esposa cuando empezó la causa y ahora finalmente lo capturaron. Ya está en la Argentina, esta es la llegada al país y va a ser indagado por el juego de los tiagas. Entendemos vía Zoom para evitar un traslado más después de tanto tiempo. La verdad es una de las noticias que más me gusta compartir con ustedes y ahí la vemos a Manuela después de tanto tiempo. Sobre todo porque me gustaría abrazarla, ayer no pudimos hablar o cruzamos un chat nada más. Les cuento una infidencia, que no suelo contar de estas cosas, pero me enteré del dato y dije, si lo publico en las redes sociales, antes que se entere Manuela, estoy haciendo mal las cosas. Entonces la llamé a la mamá, le conté entre líneas que tenía el dato, me faltaba verificarlo y después se terminó consolidando que esto era cierto y que estaba detenido este delincuente sexual. Así que bueno, Manu, desde acá te abrazo, te saludo y nada, escucharte a vos. Bueno, qué decirles, hola a todos y todas. ¿Cómo andás? Gracias por siempre darme el espacio, gracias Mauro por no haber dejado morir la causa. Aunque a veces una reniegue del rol periodístico son fundamentales para que esto avance. Realmente estoy muy conmovida, muy emocionada, muy contenta. Me costó mucho caer, la verdad que como te debe haber pasado a vos, todos creíamos que no lo iban a encontrar nunca, medio que todos habíamos perdido un poco las esperanzas. No había visto el video de él llegando, del detenido, de lo que estoy viendo ahora. Sí, es de hoy a la mañana. Bueno, es decirte, ¿no? Es algo que esperé tanto tiempo que suceda y todavía queda una parte bastante difícil. Me llega en un momento de mi vida bastante inoportuno, te voy a ser sincera. Estoy embarazada y, bueno, obviamente que mi vida y mis sensaciones ahora soy una montaña rusa. A la primera persona que llamé fue a mi mamá, que bien sabés todo lo que le puso el cuerpo a esta situación. Y, bueno, perdón. La verdad que... Ahora, primero, qué bueno que finalmente lo agarraron a este delincuente, a este violador. Pero digo, ¿qué cambió? Porque decía recién Manuela, y te lo decía vos, compartían la sensación de impunidad, de que a este tipo no lo iban a agarrar. Y, sin embargo, por suerte lo agarraron. Pero, ¿qué cambió en este tiempo? Para que eso ocurra. Yo creo que varias cosas cuando... Bueno, que le diga Manuela. Sí. Yo puedo contestarte esa pregunta, Germán. Sí. Cambió que está muy a la vista, es muy evidente, que cuando el Estado pone su prepotencia de trabajo y su voluntad, junto con los recursos que tiene, que son muchos, se puede. Cuando hay interés en otorgarle acceso a la justicia a las víctimas, se puede. Yo les quiero contar, porque nobleza obliga, yo fui muy crítica de todas las cuestiones, ustedes saben, quienes me han escuchado y me han hecho notas, nunca hubo una connotación política ni positiva ni negativa, siempre he sido muy crítica de los funcionarios y las funcionarias, pero debo decir que hace un año y medio se contactó conmigo una mujer muy humana, con mucha calidez humana, con mucha ética y con mucha prepotencia de trabajo. A mí me trataron muy mal, lo decía Mauro, me habían perduqueado muchísimo durante todos estos años, conmigo se contactó Mercedes la geriosa y la nombro porque me parece importante decir nobleza obliga cuando hay gente que labura y labura bien, cuando hay gente que escucha, que escucha, porque a mí me escucharon, esto se pudo concretar porque a mí alguien me escuchó, en ocho años no me habían escuchado. Yo me cansé de decir, de investigar, yo viajé a Bolivia, mi madre ha dejado su salud para hacerlo y nunca nos escucharon, nunca fuimos escuchadas. Esta mujer que es secretaria de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, no solamente se puso a trabajar, sino que puso a trabajar a todo su equipo y a todas las fuerzas de seguridad, hizo las relaciones. Ustedes vieron que la extradición fue súper rápida. Bueno, eso es porque hubo una funcionaria que se sentó previo a la detención a hablar con las autoridades bolivianas también para que eso suceda. Ejemplo, y así debería ser en todos los casos. Así debería ser en todos los casos. No es digno que hagan esperar a una mujer que fue abusada sexualmente durante ocho años, ocho años de su vida. Es un montón de tiempo, es un montón de tiempo. Manu. Yo habría que tener que volver a ponerle el cuerpo a todo esto. Sí, está claro. Ahora tengo que volver ocho años para atrás. Manu. Ahora tengo que volver a enfrentarme con toda esta situación. Y esto es responsabilidad de la justicia también. Simplemente decirte desde acá gracias, seguramente después vamos a hablar por privado y nada, te quería mandar un beso muy grande y desde acá vamos a seguir el tema con la indagatoria y lo que venga. Y sos muy clara, así que nada más que agregar por parte nuestra. Gracias por estar con nosotros hoy. Un abrazo muy grande. Un beso. Gracias.